Mabel, de verdad, esto no es lo que estás pensando, yo jamás. No, cállate, cállate. O sea, de ti me da lo mismo, pero... ¿Soledad? ¿Tú eres mi amiga? ¿Cómo pudiste hacer esto con Gaspar? Amiga, soy tu amiga, esto es... es sexo nomás, es puro sexo, no es nada. ¿Y no podías escoger a otra persona para tener sexo? Mabel, esto es muy injusto, nosotros estamos separados. ¡Cállate! Ya, ven, hagámosle un hueco, ven. ¿Qué? No, es que, ¿sabes qué? ¿Un hueco? No, no, tú estás totalmente loca, Soledad, realmente. ¿Soledad, cómo hagámosle un hueco? Era para que conversáramos, las cosas se arreglan así. Mi amiga, Mabel. ¿Qué haces? Ay, chiquilla, rosca, rosca. ¿Cómo voy a... cómo voy a inventar una cosa así, mentirosa? Cálmese, Meche, por favor, que los niños no están en la pieza de al lado. Sí, pues, ubíquese, ¿no ve que me los va a traumar? Cállate, cállate. ¿Cómo pueden mis niños tener algo que ver contigo? Cállate, por favor, dile algo, Juan Pablo, dile algo. Meche, 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 escúchame, escúchame. No, escúchame, es que... Es verdad, ella es la... la madre biológica de los niños. ¡Ay, no! ¡Bueno! Cálmese, 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 Meche, que le puede dar un infarto. Tranquila, Meche, por favor. Ay, que me lleven la puerta, señalos. Sientese aquí, sientese aquí. No tiene sentido. ¡Ay, la vieja dramática! Oiga, si usted quiere que nos llevemos bien, va a tener que hacer algún esfuerzo, ¿ya? Ay, cállate, cállate tú. Por favor, Juan Pablo, dime, dime. ¿Desde cuándo tú sabes todo esto? ¿Y quién más sabe de esta aberración antinatura? Meche, es que yo no soy la persona indicada para... El pelado Arturo sabe todo. De hecho, él fue el chanta que me metió en esta cuestión. Mentirosa. Jamás él haría una cosa así porque él es una persona íntegra. Jamás, sí. Oye, pero por Dios, pero es que esto es un infierno. ¿Por qué qué clase de persona es la Mabel? Por Dios, por Dios. A ver, perdóname, Meche. Mabel es una mujer que ama y que estaría dispuesta a cualquier cosa por sus hijos. Te pido que no la juzgues. Ah, sí. Meche. ¡Tú! 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 ¡Tú roba guagua! ¡Miche! ¡No, no, no! ¡Miche! ¡No, no, no! ¿Cómo le pudiste hacer esto a mis hijos? ¡No, no, no! Se puede ser, se puede ser aquí. ¡No, no, no! Meche, por favor, cálmate. Yo necesito que tú me escuches, que me entiendas. ¿Tú no te atrevas a pedirme nada, por favor? No te atrevas después de la canallada que le hiciste a mi hijo. ¡Qué espanto más grande! Yo no lo puedo creer. Yo vine aquí precisamente porque me enteré de que mi hija Esparza había metido con una vecinita y dije, bueno, voy a ir a ver y me encuentro con este infierno. Oye, pero, es que, fíjate que la Laura tenía razón. Tú, 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 ¿alguna vez amaste a mi hijo? ¿Tuviste embarazada? ¿O también es mentira todo eso? ¡Miche, por favor! Por supuesto que estuve embarazada y sí, quise mucho a tu hijo. Yo tampoco... A ver, para mí tampoco es fácil todo esto. Yo voy a ver a los niños, ¿ya? Gracias. Tú no te mereces a ese hombre. Ese hombre es un santo. Tú no te mereces a nadie, mi amigo. ¡Miche! Por favor, escúchame. Yo, yo tampoco tenía idea de todo esto. Yo no sabía que la Verónica estaba viva ni siquiera. Y además, Arturo... No, 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 deja de echarle la culpa a Arturo por tu pecado. Por favor, deja de hacerlo. Y tú, inútil, ponme otro de esto. No, no, que me calme. ¿Alcoolícese usted sola, señora? Mese, yo jamás los metería a ustedes en algo así. Y si no le dije a Gaspar, bueno, fue porque creí que... Porque se te hizo. ¡Acéptalo! Tienes razón. Tienes toda la razón. Dicho de la manera más poblacional, pero tienes razón. Se te hizo. Y resulta que ahora, por culpa tuya, mis nietos quizás qué trauma van a tener. Pobrecitos, capaz que sean alcohólicos, drogadictos, no sé, unos delincuentes, seguro. Oye, ¿mi familia es caleta de eso? Ya, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar, Verónica. Porque ni Verónica, ni nadie, le va a decir nada a nadie. ¿Cierto? ¿Cierto, Verónica? Ah, no sé, Nayo. Si se meten conmigo, a mí se me suelta la lengua. ¡Mamá! Mamá, por favor. No me mires así. Nosotros estamos separados. Tú prácticamente vives con tu pololo. Yo también tengo derecho a estar con quien yo quiera. No, hijito. Mamá, por favor. Yo soy adulto. Déjeme a mí arreglar esto, ¿ok? No, no, es que no se trata de eso. Es que tú no sabes la tragedia que cayó sobre la familia Elizondo. Mamá, por favor, no es una tragedia. Simplemente me metí con alguien, pero soy adulto. ¿Por qué no vamos afuera a hablar? Sí, vamos a hablar afuera del pasillo. Mucho mejor, ¿sí? Pero... Ya, vamos. Y ustedes quédense aquí. Y por favor, quédense tranquilas. No hagan nada, ¿ya? Tranquila, viejujas. Sí, vamos a salir de esta, como la gran familia que somos. ¿Qué acabó? Bueno, ya te dije, Mabel. Yo no tengo nada que ocultar. Estoy con Soledad y... Bueno, si mamá le molesta, problema de ella. A ti también te molesta. No. ¿Estás celosa? No, no, no. O sea, sí. Lo que pasa es que lo encuentro raro, Gaspar. Porque Soledad es mi amiga. Eso, eso. Claro. Bueno, por lo mismo, conversémoslo. Mira, yo creo que lo mejor es que lo conversemos otro día. Porque yo ahora estoy muy alterada. Y yo creo que no va a ser bueno. Así que es mejor que te vayas, Gaspar. Porque además, a mí no me gustaría estar en tus zapatos si la Laura se entera de todo esto. No, no. O sea, Mabel, me gustaría ser yo el que se lo diga. Bueno, sí, sí, claro. Arturo, Arturo. Meche, te necesitan en el departamento. Urgente. Sí, como no, Gasparito. Permiso, ¿eh? Sí. Permiso. Yo te acompaño. Sí. Nos vemos después, Gaspar. Anda nomás, tranquilo. Después lo hablamos. ¿Qué pasó, Mabel? La Meche está con la Verónica en el departamento y le contó todo de los mellizos. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta ahora! ¡Marla! ¡Traidora! La, por favor, trata de entenderme. Mira que Gaspar me amenazó con echarme la empresa. ¡Tú trabajas para mí! Sí, yo lo sé, pero es que no tenía otra alternativa porque él sabe que yo firmé todos sus papeles. Me tiene en sus manos. Tú y Valeria son un par de incompetentes que son capaces de hacer cualquier cosa. No, no, mira, yo no lo quiero justificar porque de verdad ese guato me tiene chato. Está todo el rato deprimido y ya no lo soporto, pero él de verdad no tuvo otra alternativa. ¡Me dejaste en vergüenza! ¡Me dejaste con el vestido puesto y una botella de champán clarísima en la mano! Ay, perdón, 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 perdón. Es que yo de verdad que pensé que era tú esa mujer y no otra. ¿Quién es? Quiero saber el nombre de esa zorra que se está encamando con Gaspar. ¿Quién es? Soledad. ¿Quién? La Bamanini. ¿Bamanini qué? La Bamanini, no sé, ¿la qué? La ex del Valerio. ¿Qué? No, no. Hoy la voy a matar. Hoy la voy a matar. Hoy la voy a matar. ¡La voy a matar! ¡Cállate enferma! ¿Por qué le dijiste, Verónica? ¿Ya me salió? ¡Oh! ¡La Kim Kardashian se operó de nuevo! ¡Cacha el manso zapallo, loco! Parece joroba su silla tan arriba que se lo dejó. Verónica, por favor, lo único que te pedí fue que cuidaras a los niños dos segundos de tu vida sin dejarla cagar. Y mira lo que hiciste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el daño que provocaste? ¿Por lo menos te das cuenta? ¿Y Meche? Se fue con Arturo. Verónica, te estoy hablando. ¿Me puedes contestar? ¡Ya te dije! La vieja me sacó los choros canatos. Le dije para que se ubicara vos. ¿Qué? ¿Tengo que dejar que todos momillen, acaso? No, lo que tienes que hacer es quedarte callada porque nosotros dos tenemos un trato. ¡Un trato! Bueno, ¿y por qué no te quedís calla vos mejor? Mira, te recuerdo que tú misma te metiste en esta cuestión. Así que hazte callo, vos perrita. ¿Sí? ¿Siento sin llorar? Mal, creo que no vale la pena seguir discutiendo. Verónica, tú te comprometiste a guardar el secreto, ¿no? Sí, pero cambié de opinión. Y lo puedo seguir haciendo si es que se dan en mala. Es que, Verónica, aquí nadie se quiere ir en mala, pero tienes que entender que esto no es... Esto no es un juego, esto no es un juego. No, no es. ¡Ay, parecí loro! ¿Cómo lo aguantáis? Ya. Verónica, ¿a dónde vas ahora? A contarle al resto del edificio que me robaste la guagua. No, Verónica, por favor. No, es que es Verónica, por favor. ¡Déjame! A ver si yo no sé qué hacer, de verdad, Juan Pablo, esta niñita. Pero provocar, que está tratando de provocar, eso es. Ella es capaz de todo, Juan Pablo. Y yo ya no sé cómo tratarla. ¿Te das cuenta? Efectivamente, es un mono por navajas. A ver, amor. Tú ya intentaste solucionar las cosas. ¿Por qué no lo hacemos ahora a mi manera? Contróle C, pues yo sé que esto es triste Yo sé que, a ver, yo sé que esto supone un golpe Meche, usted es decente también, pues no llore así como si fuese una persona de una población Está bien, está bien, yo sé que es difícil de aceptar Es difícil de aceptar Es lo que pasó No, no, es que es terrible, es terrible, por favor, ayuda, ayuda Es terrible, es terrible Pero por Dios, que por Dios, a Meche, que me asusta Venga, venga, venga para acá Tranquilita, tranquilita Está somatizando Si no es tan grave que el Gasparín esté remojando la noche Más, es un hombre grande ya Ay, no, no es tan ignorante, tú no entiendes nada No sabes lo que me pasa, no sabes, no sabes, no sabes Meche, por favor, por favor, yo le pido cierta discreción Porque, por favor Ay, cállate tú, por favor, cállate, tú eres el peor de todo Cómo pudiste, cómo pudiste, tú sabías ese secreto Cómo pudiste guardarlo tantos años, por Dios A ver, ¿de qué están hablando? Si no me cuentan ahora mismo, se van, pero brequeando la casa Ay, Chela ¿Quién? Mis nietos Mis adorados nietecitos No llevan mi sangre en sus venas Son impuros Ay, esa meche, ¿hasta cuándo? Los elizondos siempre conecta a la estera de que se meta en el reprimo Que los borreos, que las traiciones No, no entiendes nada, no entiendes nada Mis nietos, mis adorados nietos No son biológicamente mis nietos Su madre biológica No es la Mabel Su madre biológica es Es esa mujer horrible Horrible, horrible Meche, por favor Por favor, contrólese Hay información que es peligrosa que salga de la familia Por favor, no sabemos Qué puede hacer la Chela con esta información Por favor, se lo ruega ¡Cala, lora! Los cachorros son adoptados Son adoptados Son adoptados, Chela La Mabel perdió sus niños cuando los estaba teniendo Y esta mujer estaba teniendo sus mellizos justamente al lado Y la Mabel se apropió de ellos indebidamente Y todos pensamos que ella había tenido los niños camino a Pucón Chela Por favor Chela A ver, contrólate Por favor, primero que nada te compones Y segundo Yo creo que estás dimensionando la gravedad de la situación Sí Tú te darás cuenta que Gasparito no puede saber esto Porque es una persona sensible Que no sabría qué hacer con esta información Y creo que es la oportunidad De que tú devuelvas toda la lealtad que esta familia ha depositado en ti ¿Estamos? Hijo, ¿qué es lo que quiere ir de mí? A ver Bueno, que bajo ninguna circunstancia Dejes que la señora Meche salga de este departamento Bajo ninguna circunstancia Y nadie puede enterarse de esto Tú la cuidas, tú la mantienes acá ¿Estamos? Sí Yo ahora voy a esperar Si está mal Ya, ya Ya, Samesh Ya, mire Ya, tranquilita Mire, Dios sabe por qué hace las cosas No, a veces no Sí Todo tiene una razón de ser, Samesh Venga pa' acá, venga Ya, ya No sea a ti Ay, son tan desdichadas Conchaladuna, conchaladuna, conchaladuna Los cabros son adotados Ya voy Si no la voy a echar abajo ¿Quién? ¿Quién? ¿Eres tú? ¿Eres tú una mujer que se está encamando con mi pollito? ¿Cómo se te ocurre ponerle un dedo encima a lo que es mío? Artesana, jipienta, de feria chilena A ver, cállate un poco ¿Cómo se te ocurre entrar a mi casa así, a mi templo? ¿Ah, que crees que está ahí en una teleserie? O sea, tú no paucaste porque te importa la plata Reconócelo, pero te cuento algo Gaspar, seguramente te está viendo como un juego Y en cualquier momento te va a soltar así Como si tú fueras una, no sé, una camisa usada A mí las camisas me las saca ¿Sabes por qué? Porque me dice que nunca en su vida se había sentido tan fogoso Tan deseado Deseando tanto un cuerpo tan escultural como el mío Nunca había sentido tanta calentura en su cuerpo Tanta temperatura de ti ¿Qué te dice, pollito? A mí me dice que soy su mujer Eso me dice Y te voy a decir algo Nunca más en la vida se te ocurra Buscarlo, llamarlo o textearlo ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú me vayas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Ridícula? ¿Ah? ¿Aparecía? Lo voy a hacer Porque tengo todo el derecho de hacerlo ¿Me escuchaste? Soledad Pachulí Mira, Laura Edionda Elizondo Mira, déjame decirte una cosa No te tengo miedo en absoluto Nada Cero miedo Mira, mira cómo estoy Tócame el pulso Te digo algo Cero miedo ¿Qué? Deberías tenerme Mucho miedo ¿Sí? Porque no tienes idea De lo que yo soy capaz de hacer ¿Ah? Sí sé Lo que eres capaz de hacer Lo tengo clarísimo Y aún así me acerco a ti Y no tiemblo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere que le vaya a decir a Gaspar? ¿Que le diga a Gaspar Lo que tú le hiciste a la Mabel Con todo ese montaje de la muñeca del trap? ¿Quiere que le diga a Gaspar Que tú estuviste detrás de eso? ¿Ah? Ven Laura, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se supone que me tengo que enterar? ¿Le dices tú, Pollito? O le digo yo ¿Pollito quieres un vodka o un whisky? ¿Qué quieres? Lo que pasa es que hoy día hemos tenido un día súper intenso Y yo creo que nos merecemos relajar un poquito ¿Qué te pasa, Laura? Te desconozco ¿Por qué? Bueno, pensé que me ibas a hacer un escándalo con Soledad Que ibas a quererte soñarme vivo No, mira, yo soy capaz de entender esa fascinación Que tú tienes con esta... Con esta artesana Lo que pasa es que tú nunca en tu vida, Pollito Te habías relacionado con el mundo popular No, no, te equivoca Con Soledad tuvimos una conexión muy especial No, ni una conexión Con Florencia estabas igual de empotado Lo que pasa es que tú tuviste años casado con esa alatera de Mabel Y yo entiendo que tú te sientas liberado Pero la verdad que es bastante, bastante patético Mira, yo voy a ser borrónico en de nueva Como que este impas nunca ocurrió Y vamos a volver a ser la pareja estable y normal que siempre hemos sido Laura, Laura, por favor, nosotros no somos una pareja estable Y mucho menos normal Y no se supone que eso es lo que a ti te gusta, Pollito Mira, si esa jipienta no hubiera sido amiga de Mabel Jamás en la vida tú te hubieras fijado en ella En el fondo, fondo, a ti te gusta correr peligro No, no, o sea, con Soledad totalmente diferente No, no es diferente Lo que pasa es que tú estás tratando de convencerte Mira, la próxima vez que tú sufras una crisis Haz otra cosa, no sé, cómprate un auto Ponte a hacer spinning, no tengo idea O tiñete las canas, ¿ya? Y antes de acostarte, apaga la luz Ah, me da lata Estoy feliz aquí Por favor, Verónica, para ir a buscarte ¿Dónde estás? Oye, Cortala, ¿tú vas a darme a tu ya? ¿Dónde querís? Ah, me tenís la cabeza hinchada con tanta amenaza ¿Qué? ¿Queréis que... 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 que habla, caso? ¿Ah? ¿Queréis que le cueste al flacuchento de tu ex? ¿Que no es nada? ¿El papi de los mellis? ¿Que no puso nada a la semillita? No, Verónica, por favor, no hagas nada, ¿ya? No hagas nada Mira, yo soy una mujer grande Madura Y tengo un saco de dinero para hacer lo que yo quiera Así que no me provoquís mal No me provoquís O yo no respondo de mí Verónica, escúchame, escúchame Verónica Ver... Hoy me cortó esta cabra de mierda Ay, qué dificultad Mamá, besito, buenas noches Voy, voy, mis amores, voy, voy Voy a darle el besito Señorita, ¿estaba usted en la cocina? Sí, sí, sí Oiga, me trae otra de estas Por atrás del salón Oh, qué lindo Oye, ¿tú? No me digas que eres la famosa prima de Mabel Sí Pero la odio Es súper resentida y yo creo que el Doc no la tiene contenta. ¿Y tú? ¿Eres la Laura? Oye, eres súper, 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 súper regia. ¡Ay, gracias! ¡Qué amorosa! Tú también eres... Estás bien. ¿Sí? ¿Te mereces? Oye, ¿y se puede saber por qué se pelearon? Porque la madre es terrible mala onda conmigo y me obliga a hacer cosas que yo no quiero. Oye, Laurita, ¿eh? ¿Yo me puedo quedar y de acá? Sí, sí, por supuesto que sí lo que tú necesites. ¿Qué es esta mujer acá? ¡Gapá! Ya llega, raparín. El papi de los bellíos. El papi de los bellíos. Ya, oye, ven. Te voy a llevar a tu casa. ¡No! No, 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 pollito. No, la pobrecita no tiene dónde quedarse. No seas pesado. Ok, allá tú. Yo me voy a acostar. Oye, oye, mírame, 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 mírame. Yo tengo toda la noche para escucharte. Así que nos vamos a quedar acá. ¿Te gustaría que te trajiera otro champán? No, no, sí. Yo le pedí a la nanita, pero parece que fue a la viña. No, 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 no. ¿Cómo estás? No sé No sé, siento que No importa lo que haga Mi vida siempre se derrumba una y otra vez Y que Verónica solo vino aquí para destruir ¿Y tú ya sabes qué estás dispuesta a hacer? ¿Para impedir eso? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Controlarla? ¿Mantener la raya? ¿No dejarla sola? Si vas para el sentero no sé lo que va a pasar Pero ella debería cumplir con su parte del trato, ¿verdad? Claramente, ella ya demostró con creces Que no es de las personas que cumpla con su trato Yo lo que hago en mi trabajo Tengo que aprender a leer a la gente Y créeme, a ella ya la leí ¿Ah, sí? ¿Y cuál es su diagnóstico, doctor? Mi diagnóstico, querida paciente Es que simplemente en ella no se puede confiar Tampoco se puede pretender llegar Acuerdos o razonar Ella... Ella se mueve por otros códigos ¿Qué código? El miedo El miedo es lo único que funciona con ella Bueno, pero ¿qué querés que haga, Juan Pablo? ¿Qué? ¿Que la amenace? ¿Qué? No, no, no sé No puedo Es la madre biológica de los niños No le puedo hacer eso No estaba hablando de amenaza Y otras formas también No, 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 no